¿Cómo te preparabas cuando sabías que tenías que ir, por ejemplo, a un sitio donde ibais a tener un tiroteo? Porque entiendo que había momentos en los que sabíais que acabaría pasando. ¿Cómo te preparas mentalmente, físicamente, para ese momento? Hay uno especial que me acuerdo, porque fue como el frenesí que llega. Somos morros de 20 años. Yo me veo que en ese tiempo, en mi apartamento tenía un colchón en el piso y un PlayStation. Era un morro, era un morro. Compraba cómics todavía, era un morro. Tenía un rifle automático y trabajaba en ese mundo. Un día estábamos ya por bajar de turno y estábamos guardando todo. Ya íbamos a darle todo al siguiente turno. Y nos reportan cuatro vehículos con personas armadas en el centro de Tijuana. Y ya tenía rato el reporte y nadie llegaba. Que estaban privando a alguien de su libertad. Volteó a ver en el cuarto y estábamos ahí unos cuantos todavía, en turno. Y realmente por... Uno de nosotros dijo, vamos. Y hay un momento donde estás en ese aspecto y como hombres, donde es casi como un... Es un filtro. Y si no te subes al carro, nunca te van a volver a invitar al carro. Y ahí voy. Como una prueba, ¿eh? Como una prueba. Este... Me subí enfrente, pero me quedé pensando, no. Me voy a subir en la caja del pick-up. Porque si cualquier cosa pasa, me bajo más rápido. Y aparte tengo una mejor plataforma para disparar. Y ahí voy. Atrás del pick-up agarrado. Con mi manita aferrada al troque. Y con mi AR-15 apuntándose arriba. Y vamos a toda velocidad. De frente nos topamos al convoy de vehículos que va pasando así. Vehículos blindados que traen ellos. Entonces hasta eso tenías de ventaja. Lo bueno de los vehículos blindados es que es difícil que bajen la ventana. Pero veíamos que ellos estaban armados adentro del vehículo. Llegamos y literalmente de frente a ellos. Y ellos van pasando de lado. En ese momento vimos la superioridad numérica de parte de ellos. Y yo haciendo mis matemáticas mentales de los ocho personas que estaban conmigo. Estoy viéndolos sobre el techo del pick-up. Con el rifle apuntándose arriba. Al ver esto, pues bajaron mi rifle y lo empiezo a apuntar hacia abajo. Y empiezo a hacer el movimiento para tratar de correr para un lado. Si empieza más tiro. Le digo al que va manejando. No sigas. No muevas el vehículo. No le des para adelante. En ese momento veo que levanta el radio. Y le digo, baja el radio. Le digo, baja el radio. No lo levantes. Los vehículos se paran. Y se abren las puertas ligeramente. Y nomás se ven los cañones de los rifles saliendo, ¿no? Los otros que iban en la patrulla de enfrente de nosotros. Este, nomás se ve que le hacen así. Y pues... Nos perdonamos el momento entre todos los que estábamos ahí, creo. Decidimos, escuchamos en el radio que no procediéramos, que no decíamos nada. Y se fueron. Con alguien pateando y gritando en el carro, se fueron. Eran más ellos que nosotros. Estaban mejor armados. Traían vehículos blindados. Traían policías con ellos. Uniformados. Era... Era un suicidio para vosotros haber tirado para adelante. Hubierais acabado muertos todos. Era... Era... Era un momento donde te das cuenta de que... No hay... Esto de que vamos a ganar. Ahí no hay victoria. En ese momento no te das cuenta de que no hay victoria. La única victoria es poder sobrevivir. Claro. Claro, llegar vivo. No hay... No hay...